Esta semana en Noti Vida, tenemos detalles del primer foro de medicina y salud de la Fundación Dr. Ramón Talag. La Vicaría Norte tiene un nuevo párroco. Descubra de quién se trata. El Papa pide que en la salud reine la misericordia. Esto es Noti Vida, conectando la vida de la Iglesia. Bienvenidos a la emisión estelar de Noti Vida. Nos alegra compartir con ustedes y a la vez informarle de todo lo que aconteció en nuestra Iglesia. De inmediato conozcamos las informaciones del Arquidiócesis de Santo Domingo. Iniciamos con el encuentro que organizó la Fundación Dr. Ramón Talag el pasado jueves en torno al mensaje del Papa Francisco para la versión número 30 de la Jornada Mundial del Enfermo, que tiene como lema, sean misericordiosos, así como el padre de ustedes es misericordioso, el cual se dio lugar en la Universidad Católica Santo Domingo. Monseñor Benito Ángeles Fernández, vicario territorial de Santo Domingo Este y rector de la Universidad Católica Santo Domingo, después de dar la bienvenida a la universidad a los presentes y al foro, presidió la oración de inicio con una bendición. El vicario territorial de Santo Cristo de los Milagros, Vallaguana, Monseñor Lorenzo Vargas, en su ponencia sobre la reflexión del mensaje del Papa en la Jornada Mundial de los Enfermos, comentó lo siguiente. Veamos. Las instituciones sanitarias católicas son un tesoro precioso que hay que custodiar y sostener por su cercanía a los enfermos más pobres y a las situaciones más olvidadas. Su presencia es una bendición, porque siempre ofrecen el cuidado del cuerpo y aquella caridad, gracias a la cual el enfermo y sus familiares ocupan un lugar central. Sor Trinidad Ayala Adames, en el tema Misión de la Iglesia en el Campo de la Salud, explicó todas las alianzas que tiene la Pastoral de la Salud con instituciones nacionales e internacionales y compartió la importancia de la salud mental, que es una de las prioridades de la misma, por la razón que se tiene una de las unidades de apoyo con psicólogos y psiquiatras. Por su parte, el Dr. Freddy Contine, en su conferencia sobre urgencia del cuidado sanitario en la sociedad dominicana, dio respuesta a las unidades de urgencias en el país, sobre la cobertura de salud, los cambios que vive el sistema sanitario y otros. El sistema sanitario de la República Dominicana, por igual, continúa enfrentando un enorme reto y es que todavía tenemos la gran expansión por todo su territorio del coronavirus, del COVID-19, situación que ha encontrado a nuestro país desde un inicio, con muchos hospitales que estaban en remodelación de una manera simultánea. Se habla de algunos 59 hospitales que tuvieron, 56, perdón, que estuvieron en remodelación en el momento que viene a impactar esta pandemia sobre la República Dominicana. En su exposición, el Dr. Cruz Jiminean sobre desafíos de la pandemia en el presente y el futuro, compartió y animó a enfrentar los temas de salud en este tiempo de pandemia. Dio su testimonio de la experiencia vivida con el COVID-19. Dijo que todos los brotes pueden convertirse en pandemia. Con 10 días con dengue, una neumonía bilateral masiva, un chop cético que todos se mueren, la mayoría, en aminas vasopresoras y por último una fibrillación auricular, yo no sufro de corazón, yo no sufro de nada, pero la hice. Y por último una hemorragia alveolar, Dr. José Joaquín Pueyo, piensa usted que existe en alguna parte del mundo, en la historia del mundo, un ser humano, que lo voy a repetir, con un dengue 10 días sin comer, una neumonía en los ambos pulmones, un chop cético con los blancos en 70 mil, en la presión en el suelo, en aminas, intubado 12 días y por último una hemorragia alveolar. ¿Hay posibilidad en el mundo que alguien sobreviva? No. En la conferencia sobre la nueva normalidad, cambios que conllevan, el Dr. José Joaquín Pueyo puso en perspectiva los cambios que actualmente vive todo el sistema sanitario, los que fallecieron por el COVID-19 y sobre el salario del sistema de salud, que debe apuntar a una vida digna a los que sirven en el sistema de salud, tanto médicos, enfermeras, así como todo el personal de clínicas y hospitales. Habló también sobre la importancia de combatir el virus y las noticias falsas, con el Dr. Amaury García y se cerró con el tema Estrategia de Somos Community Care para combatir el virus en Nueva York, por el Dr. Dr. Ramón Modesto Talag. Este primer foro de Medicina y Salud tiene como objetivo recibir conferencias de diferentes actores que actúan en el campo de la salud, con su reflexión humana y espiritual. Y en esa misma línea, la Pastoral de la Salud del Arquidiócesis de Santo Domingo conmemoró la trigésima Jornada Mundial del Enfermo, con actividades programadas desde el día 2 hasta el 11, culminando con la celebración eucarística en la Catedral Primada de América, presidida por el Obispo Emérito de la Ciudad Rodrigo, Monseñor Cecilio Raúl Versosa. El evento esclesial, de carácter global, se sustenta en el mensaje que cada año emite a las instituciones sanitarias católicas y la sociedad civil, el Santo Padre. En la Eucaristía estuvieron presentes funcionarios y representantes públicos y privados del sector salud dominicano, una amplia delegación de la Asociación Dominicana de Voluntariado Hospitalario y de Salud Incorporada y algunos relacionados. Al finalizar la Eucaristía que se ofreció por la salud de los enfermos, la hermana Sorterinidad Ayala Adames, Coordinadora General de la Pastoral de Salud del Arquidiócesis de Santo Domingo, agradeció a los enfermos por la confianza de su cuidado y atención en los establecimientos de salud de la red, a la vida consagrada, a los colaboradores, a los voluntarios, exhortándoles a nunca olvidar que cuando no es posible curar, es posible cuidar. Y en otro orden, estamos felices porque el pasado sábado 12 de febrero, el Padre Roberto Alcántara tomó posesión de la parroquia San Felipe Apóstol de Villa Mella, de la Vicaría Episcopal de Villa Mella. Monseñor Amable Durantineo fue quien presidió la Eucaristía. Parte de su feligresía de la parroquia anterior dedicó algunas palabras. Podemos decir que el Padre Robert Alcántara cumplió con el mandato de Jesús. Padre, hermano, hijo, amigo, muchas gracias Padre por este año que nos diste, por el sacrificio que hiciste a tiempo y a destiempo. De su parte, el Padre Roberto agradeció a su nueva parroquia y se comprometió a dar el máximo por su nuevo hogar espiritual. Y con ustedes, querida familia, quiero agradecer a esta nueva familia de la parroquia San Felipe Apóstol, a la que hoy me uno como pastor, como hermano, como cristiano. Quiero decirles solo una cosa que espero que logremos. A parte de continuar todo el trabajo que ha hecho el Padre Alberto, Padre Alberto, pues decirle que espero que juntos podamos caminar a un solo lugar, al encuentro con Dios. Que podamos encontrarnos con Dios. Yo ayudarlos a ustedes y ustedes ayudarme a mí. Cuando nos encontremos en el cielo decir, yo fui responsable de que tú estuvieras ahí. Yo soy responsable de que tú estuvieras con nosotros. Gracias, querida parroquia. Y espero que este camino que vayamos a recorrer juntos nos lleve a Dios. Y ha llegado el momento de conocer la opinión de los Multimedios Vida a cargo de su director, el Padre Kennedy Rodríguez, que siempre nos trae un tema de actualidad. Saludos y bendiciones, queridísimos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor. Recientemente hemos escuchado y hemos visto cómo nuestras autoridades buscan regularizar las bancas de lotería nacional. Y es que nuestra nación dominicana se ha ido llenando de bancas y de juegos de azar poco a poco y de manera que empobrecen nuestras familias y nuestra nación dominicana. Tantas familias que juegan lo poco que producen y lo poco que encuentran, buscando realmente quedar afortunados en un determinado juego de azar en las bancas de lotería. Y lamentablemente eso llega a enriquecer a ya los que tienen mucho dinero y a empobrecer nuestras familias, las más sencillas, las más humildes. A veces cuando encuentran algo, en vez de comerse un pan, van a jugarlo. Por eso felicitamos y apoyamos a nuestras autoridades para que regularicen las bancas de lotería nacional, para que nuestra nación pueda seguir desarrollándose y pueda seguir creciendo como pueblo, como sociedad y como familia. Enhorabuena para que se puedan regularizar tantas bancas que hacen tanto daño a nuestras familias. Que Dios les bendiga siempre. Es momento de irnos a una pausa comercial. Al regreso más de Noti Vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!